Buenos días, llegué para ver si es que la máquina funciona y si está funcionando Pero ya es un cuarto para las once, voy a tener que apurarme Y hacer un video corto y dejaron esto por acá, es mínimo Está corriendo Luis Arturo Corre O, corre Arturo, corre O, Luis Arturo Si ustedes descifran el código alfabeto como yo lo he descrito Escriban Yolanda, dice, yo O, Luis Arturo no, Díaz Arturo Es, corre O, Luis Arturo, Coca-Cola, Yolanda Es la que está corriendo ahora como castigo por las publicaciones de hoy día Y esto se refleja así, tengo que relacionar las cosas así porque así vienen diariamente Y Dios dio el código alfabeto para poder describir esto Acá también dice, pero bueno Luis Arturo solo tiene Y, corre Son cosas que no están en ningún libro, en ninguna parte Son códigos que Dios me dio a conocer para descifrar el misterio del Evangelio Conforme lo recibo y lo estoy viendo Y así es, pues ahí se, corre I, tiene I, corre Arturo, Rubén, Elizabeth Ese es Alejandro, si ustedes descifran Alejandro Va a dar como resultado Arturo, Rubén, Elizabeth Y Arturo, Rubén, Elizabeth, ¿cómo se llama? Mamá Yolanda También Porque Alejandro dice, Arturo Luis, Arturo no, Díaz Rubén, Elizabeth Díaz Rubén, O, ¿no? Alejandro Díaz Rubén, O Bueno, son cosas que yo tengo que estar viendo Pero después lo descifro porque vienen así Y el juicio se relaciona cada día, cada segundo, cada momento Y bueno, es así, ¿no? Hay el misterio del Evangelio Hay mentiras que han hecho Han creado falsedad y engaños Que confunden pues la gente, ¿no? Pero así se describe en estos días La verdadera Biblia Sorpresas que tengo, ¿no? Y todo resulta que Yo nací pues Igual como La estrella de Belén Y Tan así como vino Nuestro Señor Jesús Porque si hay mentiras Detrás mentiras, detrás mentiras Tengo que estar viendo Cómo se resuelve esto, ¿no? Bueno, yo les comunico, ¿ya? Ahora Yo no sé qué Qué hay, pero Yo continúo con esto Les comunico, ¿ya? Voy avanzando No sé cómo se resuelve esto, lo que se resuelve esto Quase, ¿no? Gracias.